Tarareando una copla Entre y siéntese usted Y no se acuerda Y no se acuerda Y no se acuerda De que jugaba conmigo en los escondites de hierba Pa' él siempre fui su niño Y no se acuerda Recontando lo que tiene Se le olvida en un segundo Hasta en nombre de mi vieja Era el más grande del mundo Compare y no se acuerda Y no se acuerda De mi gen y de mi columbia Que pena que no se acuerda Es lo más grande del mundo Es mi padre y no se acuerda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!